¿El décimo capítulo de la saga Rápidos y Furiosos llegó a su fin? Después de ese asombroso cierre, claramente hay una historia por contar en el mundo de Rápidos y Furiosos. Esto es lo que nos dice la escena de los créditos de la película sobre lo que está por venir. Advertencia, spoilers por delante. Si saliste corriendo del cine para emprender tus propias carreras callejeras, debes saber que hay una escena a mitad de los créditos tras la última toma de Rápidos y Furiosos 10 y tiene enormes implicaciones para el futuro de la franquicia. Hace tiempo que se sabe que Dwayne Johnson aparecerá en la película, pero el diablo está en los detalles. Cuando Dominic Toretto y su equipo cierran el film con bastante suspenso, está la escena que prepara el terreno para lo que vendrá. La escena muestra a un hombre gigante enmascarado y ataviado, con equipo militar de alta tecnología que investiga un edificio abandonado. Dentro se oye la voz de Dante Reyes burlándose de él. Dante lo amenaza prometiéndole nada menos que un encuentro con el diablo para pagar por sus pecados contra su padre, Hernán Reyes. Entonces se produce la gran revelación. Aunque Don fue quien llevó a cabo el atraco que mató al padre de Dante, en realidad no fue él quien apretó el gatillo, sino el personaje de Dwayne Johnson, el agente especial Luke Hobbs. Justo a tiempo el enmascarado se quita el disfraz y revela el glorioso rostro de Luke Hobbs, que regresa a la saga por primera vez desde Hobbs & Shaw del 2019. Aunque su presencia en la película ya es de por sí un gran retroceso, el aspecto de Hobbs en esta décima entrega también recuerda mucho más a su caracterización en Sin Control. Incluso en este breve teaser, Dwayne se inclina claramente por la rabia caricaturesca y descarnada que Hobbs exuda en su primera aparición en la franquicia. Es un poco al revés del encanto que el actor aportó al papel en películas posteriores como Rápidos y Furiosos 8 y Hobbs & Shaw. Incluso gruñe un perfecto hijo de p***. La escena es todo lo que los fans podrían haber esperado y es especialmente impactante teniendo en cuenta los sucesos entre bastidores que rodean la relación profesional de Vin Diesel y Dwayne Johnson. El regreso de Dwayne se reveló en internet casi una semana antes del estreno de la película. Probablemente a algunos fans les trajera recuerdos de un incidente similar ocurrido el año pasado, cuando la escena post-créditos de Black Adam también se reveló, aparentemente a propósito, una semana antes de su estreno. La noticia de que Dwayne regresaba a la franquicia fue una gran sorpresa tras una disputa pública y un aparente enfrentamiento con Vin Diesel. El actor había manifestado claramente en múltiples ocasiones que no tenía ningún interés en volver a la saga fuera de las futuras secuelas de Hobbs & Shaw, incluso después de que Vin hiciera un llamamiento público a su coprotagonista para que regresara para la décima película. Posiblemente la decisión inicial de Dwayne se tomara cuando planeaba dedicar los próximos años de su carrera a construir un universo en torno al personaje de DC Comics Black Adam, planes que parecen haberse echado por tierra tras un cambio de liderazgo en DC Studios. Quizá la decisión de no volver a unirse fue más profesional que personal, y la cancelación de las futuras secuelas de Black Adam dio al actor espacio para volver a comprometerse con la franquicia de Rápidos y Furiosos. Como sea, el regreso de Hobbs solo puede ser algo positivo, ya que el personaje abre más oportunidades narrativas orgánicas para las próximas secuelas. Quizá incluso puedan revelar por fin la verdadera identidad del director de Ition presentado en Hobbs & Shaw. Independientemente de cómo se desarrolle en futuras entregas, es emocionante ver a Dwayne regresar a uno de sus papeles más emblemáticos. Nos va a costar esperar su reunión con el resto de la tripulación de Toretto en las próximas secuelas de Rápidos y Furiosos.